¡Listo! ¡Let's fucking go! La decadencia de Subi empezó Luego detrás Luego de Bastantes meses de directo La VTuber llamada Subi empezó a decaer Así fue como entró en el mundo de las drogas Las Tic Tac No las llevarían por... No las llevarían por... ¡Para! ¡Parece una cosa, boludo! ¡Basta! ¡Basta!